Cuatro defensores, les vamos a contar cómo se paró, Estefan Medina, ya hizo Murillo, Oscar Murillo, entró Tecillo también en el cuarteto defensivo, James decía, miren allá están jugando muy bien, ya se encontraba James, igual que el David Ospina. Farid Díaz fue lateral por izquierda y también trabajaron tres volantes, uno de ellos, los importantes, Sebastián Pérez, al lado de Daniel Torres y también Celis en algún momento. Vamos a ver qué equipo para el profe contrabolito. Lo que vamos a cuidar es los rebotes porque sabemos que ellos rematan muy bien, que tiran buenos centros, estar muy concentrados con las marcas para así no pasar a fuje. Haciendo los trabajos que tiene preparado el entrenador de arqueros, para eso estamos aprovechando la altura aquí en Bogotá y bueno, esperamos focalizarnos rápidamente sobre esto. Me llena de alegría llegar así a la selección y que pueda aportar lo que estoy haciendo en el Milan.